Y ahora te mostramos un adelanto de esta temporada Otoño-Invierno de Simoneta. Así que no te podés perder este bloque, porque como siempre Susana y Miguel te dan sus mejores consejos para que puedas lucir bellísima en todos tus eventos. Vamos con Sabrina. Bueno, como siempre, cada vez que me ven linda, se imaginan que estoy aquí en Simoneta. Por eso estoy con Susana y con Miguel, para que veamos un poco, analicemos, recorramos lo que es Otoño-Invierno aquí en Simoneta. Bueno, no hace falta aclarar que las dos estamos lukeadas de Simoneta. ¿Has visto qué elegancia? ¿Cómo te vas a abrir? Sí, realmente te queda muy linda esa camisa con tachas, que vienen las tachas a furor. Y esos aros, argollas con strass, bárbaros. Realmente estás muy linda. Es por ahí, tiene los brillos y el color también que están a full en esta temporada. Sí, están a full. Es un adelanto de la nueva temporada de Otoño-Invierno, donde, bueno, tenemos los colores clásicos, blanco y negro, chocolate, gris, los camel. Pero también tenemos el toquecito de color en las camisas de Gaza, en los suéteres, en las pashminas, en los accesorios, para que el invierno no sea tan triste. Simoneta realmente se va ampliando cada vez más, de acuerdo al pedido de nuestras clientas. Tenemos todo tipo de ropa sport, un cóctel y fiesta. Por supuesto, siempre fiesta, que es lo que nos caracteriza. Pero estamos con un sport muy lindo, en calzas, jeans para señoras, con tiro alto, bolsillos bordados, bolsillos de cuero, detalles en los bolsillos. Realmente quedan muy lindos, que vienen en talle de 1 al 7. Que eso es muy importante, es para señoras reales. Es lo que nos interesa que todas sepan. Las camisas, los suéteres, suéteres que como el estilo del que yo tengo puesto con una calza. Esto es todo luximoneta, lo mismo que los accesorios. Vas a ver que una señora joven y una señora más grande también se lo puede poner. O sea que es real. Hemos hecho incluso desfiles con las modelos, eran señoras reales. Entonces te digo que quedaba fantástico, porque bueno, la gente ve que realmente la ropa se la puede poner ella también. No es que a las modelos le queda linda, pero a mí no. O sea, a todas nos queda lindo. Vamos a ver a Valeria en los distintos looks que va a presentar, con calzas, con jean, con pantalones de raso. Y hay un saquito estilo Chanel también que es muy lindo, es tejido. O sea, dentro de la onda viene arreglada. Y en fiesta también vamos a ver que se viene a full el payette. Payette a full. Es que el brillo está ahí. Sí, el brillo está ahí para la fiesta. Y a veces para los eventos que no son tan de noche, también el detalle de fiesta. Ya sea la musculosa, que también tenemos. Musculosas bordadas, con cintas, con payettes. Con distintas cosas muy bonitas que hacemos conjunto con polleras largas y con palazzo o con los pantalones de raso. Realmente, bueno, es una colección hermosa. Perfecto, Susana. Pero como siempre decimos y sabemos, nada es una mujer sin sus accesorios. Los accesorios son los que dan siempre el complemento para terminar de armar un conjunto. Ahora estamos entrando ya en el frío, se viene el invierno. Así que tenemos toda la colección nueva de sombreros que vienen en varias texturas. Vienen con pelo, con piel, también de pana. Hay muchos modelos muy lindos que lo va a lucir Valeria también en el clip. Y bueno, eso siempre se combina con los guantes. Porque no nos olvidemos que hay que estar elegantes, pero también hay que cuidarse del frío, ¿no? Los guantes en cuero, combinados con piel también. Pero recordemos siempre que el cuero, al ser frío, los guantes vienen forrados. Entonces, eso te permite abrigarte y estar elegante. Bueno, y ya que hablamos de accesorios, me gustaría que describas vos, Susana, qué es lo que estás usando. Viste qué lindo. Es un hermoso collar de Elita Damiani de varias vueltas en color caramelo. Trae canustillos y piedra y madera. Y unos aros de piedra también en dorado con color caramelo. Bueno, Susana y Miguel, como siempre, ha sido un gusto venir y recorrer. Y enterarnos todas las novedades que tienen aquí en Simoneta y deleitarnos también. Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas. Bueno, hasta la próxima, Sabri, te vamos a estar esperando. Gracias. Como siempre, Sabri, es un gusto recibir a todo el equipo de Break. Y déjame agradecerle a mi amigo Jorge Testa, que está a cargo de la dirección técnica. Y a Valeria Pérez Martino, que está luciendo todos los conjuntos que hemos preparado para hoy. Te recuerdo que la atención es personalizada. Las esperan acá nuestras amigas, las chicas, Gladys, Cecilia, Romina. Están listas para atenderlas. Como siempre, estamos en el mismo lugar de siempre, en la Galería Maipú. El local 3B, donde está toda la ropa e indumentaria. Y el local E, que es el que está frente al bar, en el medio de la galería, donde vas a encontrar todos los accesorios. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Rafa.